Unos 300 nuevos agentes de la Policía fueron presentados hoy en una grabación encabezada por el gobernador Pedro Pierluisi. 300 nuevos agentes de la Policía, tanto estatal como municipal, de los cuales el 44% son mujeres. La clase 234, compuesta por un 44% de féminas, marca un incremento significativo en la participación femenina dentro de la fuerza policial. Ser policía es una vocación y un privilegio que requiere cualidades de carácter especiales, dijo el gobernador a los graduandos de la clase 234. Son 300 agentes, 191 van para la Policía Estatal y 109 se dirigen a los diferentes municipios en la Policía Municipal. El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, explicó que los nuevos agentes se completaron 1.136 horas de adiestramiento y pasarán por un programa de mentoría antes de ser asignados a sus áreas de trabajo. El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, por su parte, informó que hay una nueva academia de otros 800 cadetes que comenzará próximamente. Lo dijo JR.